El castillo del Clos-Lucé, ubicado en la ciudad francesa de Amboise, antiguamente era la residencia de descanso de los reyes de Francia durante el verano. Pero fue en el año 1516 cuando el rey Francisco I decidió ofrecer esta residencia a un hombre al cual él admiraba, Leonardo da Vinci. Una historia que poco se sabe, pero fue aquí en donde el gran maestro italiano pasó sus tres últimos años de vida. Hoy, el Clos-Lucé no solo nos muestra la arquitectura medieval. Los visitantes pueden apreciar de manera digital los diseños que da Vinci había trazado. También nos muestran cómo se verían construidos y para los más curiosos hay un salto de lo digital a lo real en donde pueden apreciar estos inventos a escala. La vida de Da Vinci siempre estuvo envuelta de enigmas y no fue la excepción al vivir sus últimos años de vida en Francia. El rey Francisco I lo admiraba tanto que se dice que iba a verlo diario al castillo de Amboise, ubicado a unos 300 metros, eso sí, sin que nadie pudiera verlo. François I llamó Leonardo da Vinci, mi padre, y venía todos los días desde el Chateau Royal de Amboise para discutir con Leonardo da Vinci, quien lo admiraba mucho, quien lo fascinaba realmente. Y en realidad, la tradición popular dice que había un souterrain entre el Chateau Royal de Amboise y el Chateau du Clos-Lucé, donde vivía Leonardo da Vinci. Nuestras cámaras tuvieron la oportunidad de entrar en este túnel, que por el paso del tiempo se encuentra derrumbado, y saber si realmente estaba conectado con el castillo de Amboise quedará en todo un enigma. Visitar la residencia de Da Vinci no deja de sorprender. Al salir a los jardines, uno deja atrás los enigmas, la exposición digital y los inventos a escala, porque ahora es el momento de ver estos inventos en tamaño real. Y la ayuda de IBM, que ha sido el partenero del Chateau du Clos-Lucé, para que podamos realizar estas máquinas en los materiales de la época, lo que era una prudencia. Todos estos inventos reconstruidos en base a lo diseñado por Da Vinci, como es este molino o el puente de doble piso, son entre muchos los inventos que se exponen en el Clos-Lucé.